Probablemente ya Te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para darse algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el hogar de siempre De la misma ciudad Y con la misma gente Para que vuelva a volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Yo probablemente estoy Viviendo demasiado Se lo olvidaré Ya te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me hiciste Se lo olvidaré Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el hogar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que vuelva a volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente ya De mí te has olvidado rituxo El hogar de siempre Si Se lo olvidé Tijo El hogar de siempre El hogar de siempre Se lo olvidaré Gracias.